¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Eso es lo que nos dice hoy Jesús ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Fíjate que muchos de nosotros hemos llegado ya a ese nivel de querer darle lecciones a Dios, de querer enseñarle a Dios Yo he escuchado un montón de veces a gente que dice ¿Y Dios por qué permitió eso? ¿Por qué Dios permite eso? Dios hace con lo suyo lo que Él quiere Que te quede claro Dios hace con lo suyo lo que Él quiere Te guste o no y no te va a pedir permiso No te va a pedir permiso Que si por qué se enfermó no sé quién Que si por qué perdió el trabajo no sé quién Que si por qué se me murió no sé quién Todo, todo que te quede claro esto y que me quede claro Porque yo también a veces me quiero poner a las patadas con Dios Que nos quede claro en plural, que nos quede claro Todo, absolutamente todo es de Dios Y Él hace con lo suyo lo que Él quiere No nos va a pedir permiso Él sabrá, Él tiene mejores planes que nosotros Él es Dios ¿Y por qué Dios permite? Porque Él es Dios y Él sabe lo que es mejor Aunque tú no lo entiendas Aunque tu cabecita no te alcance para entender los planes de Dios Llora, patalea y haz lo que quieras El Señor no es como esos papás Que el chamaco empieza a patalear en la tienda Porque quiere un dulce Y empieza a hacer, a llorar Y a hacer puchero y a hacer un escándalo Dios no es como esos papás Que, ay sí, para que ya se calme Le voy a dar aquí, le voy a dar gusto Nada Porque el Señor sabe muy bien Ahí me encantan esos papás Que empieza a patalear el chamaco Inmediatamente, con una mirada Saben cómo controlarlo Y ya vas a ver cuando lleguemos a la casa Le dice la mamá O ya ni le dice, nomás con los ojitos Y Él ya sabe que ese llegar a la casa Es porque va a haber problemas Bueno, Dios así es con nosotros Dios Tiene muy claro que es lo mejor para nosotros Y así le pataleemos Así le lloremos Él seguirá con su plan de salvación Aunque no lo entendamos Que eso quede bien claro La próxima vez que te pase por la mente Y Dios, ¿por qué permite eso? ¿Y por qué suceden estas cosas? Él sabrá Él es Dios Ponte a orar En lugar de ponerte a lamentar Ponte de rodillas En un sagrario Ponte de rodillas en tu habitación Y dile Señor No entiendo nada De lo que está pasando No entiendo nada Y no sé Estoy totalmente rebasado Por esta situación Pero tú sí la entiendes Señor Porque yo soy tuyo Porque mis hijos son tuyos Porque mi matrimonio es tuyo Porque mi trabajo es tuyo Porque mis enfermitos son tuyos Haz lo que tú quieras Es más Ni siquiera necesitamos decirle Porque lo va a hacer Porque Él es Dios Hoy me quedo yo con esa frase Y te la comparto De una manera fuerte Pero a la vez también con mucho cariño Aunque no parezca Yo puedo hacer Lo que quiera con lo mío El Evangelio lo dice Como en tono negativo Que acaso no puedo hacer Con lo mío lo que yo quiero Yo voy a hacer Con lo mío Lo que quiera hacer Y esto está en el contexto De aquel que le reclama Porque le pagó un denario Siendo que Él había trabajado Todo el día Y le dice muy claramente El Señor Acuérdate Que los últimos Serán los primeros Y los primeros Los últimos Porque esos primeros Se sienten con el derecho De darle órdenes A Dios Y solamente uno Es el dueño De la viña No olvides nunca Dios Hace Con lo suyo Lo que Él quiere Y que es lo suyo Todo Empezando por tu vida La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Y permanezca para siempre Que tengas Un hermoso día